hola amigos qué tal saludos y bienvenidos sean todos aquí a danis crochet a un nuevo tutorial espero que se encuentren súper bien y como siempre por aquí dándole la cordial bienvenida a los nuevos que se han estado uniendo a esta bella comunidad agradecida como siempre por ese apoyo y en el día de hoy vengo con esta nueva aplicación de un hermoso acebo con sus frutos rojos pues esta es una aplicación clásica de navidad para navidad aunque también ustedes la pueden tejer para cualquier otra ocasión es una aplicación o adorno muy bonito muy básico y pues también muy llamativo queda muy bonito le da ese toque sin duda a cualquier cosa o prenda que ustedes quieran pues agregar una vez mencionado esto ahora sí vamos con los materiales que vamos a necesitar para nuestra bella aplicación para trabajar las hojitas de nuestro acebo yo voy a utilizar un hilo verde este es un verde esmeralda y es acrílico de un milímetro de grosor es de la marca omega cris y ya ustedes saben que a mí me gusta trabajar mis aplicaciones con este hilo en especial si ustedes quieren que les quede más grande utilicen un hilo de mayor grosor sin problemas y voy a trabajar los frutos que parecen cerecitas con este color rojo voy a trabajar todo con mi gancho del 2.0 milímetros voy a utilizar también mis tijeras y una aguja los detalles que le quieran agregar por ejemplo las perlitas es adicional vamos a iniciar bueno recuerden que ustedes pueden hacer la cantidad de hojas que quieran yo voy a hacer un nudo deslizado así y vamos a trabajar un total de 10 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora vamos a la cadena número 9 y vamos a hacer un punto bajo acá en la cadena 8 nuevamente hacemos otro punto bajo introducimos ahí nuestro gancho tomamos hebra atrás y sacamos nos quedan dos hebras en el gancho tomamos hebra y sacamos por esas dos esos son puntos bajos en la cadena 7 hacemos medio punto alto tomando hebra bajamos ahí en esa cadena tomamos hebra y sacamos nos quedan tres hebras tomamos y sacamos por las tres así a la vez y en las siguientes tres cadenitas vamos a trabajar un punto alto tomamos hebra bajamos en la siguiente cadena tomamos hebra y sacamos nos quedan tres hebras en el gancho tomamos hebra y sacamos por dos tomamos hebra y sacamos por las otras dos y así vamos a repetir dos puntos altos más para completar tres ahora en la tercera cadena hacemos otro medio punto alto como les enseñé al inicio y en las siguientes dos cadenas hacemos un punto bajo sobre cada cadena uno y dos luego que tenemos nuestro último punto bajo vamos a levantar dos cadenas giramos nuestro tejido y vamos a trabajar lo que hicimos de este lado repitiéndolo del otro lado en el mismo punto donde hicimos el último punto bajo hacemos otro punto bajo ahí en el punto que hicimos el otro hacemos punto bajo acabamos de hacer dos puntos bajos en el tercer punto hacemos el medio punto alto que corresponde y en las tres siguientes hacemos punto alto entonces yo voy a estar escondiendo esta hebra a medida que voy avanzando entonces aquí ya tenemos el primer punto alto faltan dos en los siguientes puntos para completar tres igualito como hicimos acá en esta vuelta luego en la otra cadena en la próxima cadena hacemos medio punto alto y en los siguientes dos últimos puntos hacemos puntos bajos entonces voy a estar prácticamente haciendo lo mismo que hicimos acá hasta llegar acá al final bueno miren ya llegamos al final con nuestro último punto bajo ubicamos la cadena que nos quedó acá al inicio en la esquinita esa cadena y te vamos a deslizar ahí así tomando hebra y deslizamos así ahora vamos al primer punto y hacemos un punto bajo así en el siguiente punto otro punto bajo y luego vamos a levantar aquí dos cadenitas uno y dos esto para formar nuestra primera punta entonces vamos a la primera cadena que hicimos y vamos a hacer un punto bajo ahí introducimos sacamos y hacemos punto bajo ubicamos el mismo punto donde acabamos de finalizar el punto bajo y ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo en ese mismo punto y de esta manera ya tenemos nuestra primera punta ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto en el siguiente otro punto bajo y luego levantamos dos cadenitas ubicamos la primera cadena y hacemos un punto bajo ahí ahora terminamos ahí mismo donde hicimos el punto bajo un punto bajo al inicio y hacemos otro punto bajo entonces tenemos la segunda punta de cuatro que debemos tener en esta esquina vamos a hacer un punto bajo otro punto bajo cuando hacemos ahí el segundo punto bajo levantamos las dos cadenas nos vamos a la primera cadena y hacemos un punto bajo acá en la base donde hicimos el punto bajo para subir las dos cadenas ahí finalizamos haciendo punto bajo así tenemos tres puntas repetimos en el siguiente punto punto bajo en el segundo siguiente punto otro segundo punto bajo y entonces cuando ya tenemos dos puntos bajos levantamos ahí mismo dos cadenas hacemos un punto bajo en la primera cadenita bajamos ahí en el mismo punto de abajo y hacemos punto bajo bueno entonces hasta aquí tenemos una dos tres cuatro puntas vamos a ubicar el siguiente punto y hacemos punto bajo y en el sí y en el siguiente que viene siendo el de la el del centro donde hicimos las dos cadenas ahí vamos a hacer el último punto bajo hemos llegado ya al centro aquí en el centro vamos a repetir lo mismo hacemos dos cadenas ubicamos la primera hacemos punto bajo en el mismo punto o espacio terminamos con otro punto bajo entonces aquí vamos a estar repitiendo lo mismo punto bajo en el siguiente punto punto bajo dos cadenas en la primera cadena hacemos punto bajo y finalizamos en el mismo punto de la base con un punto bajo este proceso lo vamos a repetir acá del otro lado hasta tener cuatro puntas como tenemos acá sin contar esta debemos tener a partir de aquí cuatro entonces yo voy a continuar hasta llegar al final miren luego que finalice aquí con mi última punta del otro lado hice en el siguiente punto un punto bajo ya voy a ir al centro por acá introduzco y hago un punto deslizado así hice el punto deslizado hago una dos cadenas cortamos la hebra jalamos y ajustamos de esta manera tenemos las hojitas están hechas exactamente igualitas entonces ahora les voy a enseñar a hacer los frutos miren estos para decorar los frutos recuerden que ustedes pueden hacer grupos de dos de dos hojitas de acebo o de tres le agregan otra por acá y lo decoran entonces con las frutitas bueno amigos vamos a hacerle los frutos en color rojo para eso vamos a hacer un anillo mágico lo hacen como estén acostumbrados y vamos a levantar un total de tres cadenas 1 2 y 3 vamos a trabajar grupos de puntos puf cada grupo va a estar formado de seis puntos y los vamos a trabajar de la siguiente forma tomamos hebra vamos dentro del anillo tomamos hebra atrás y sacamos nos quedan tres hebras en el gancho vamos a tomar hebra y sacar por las dos primeras así y sin terminar el punto nuevamente tomamos hebra bajamos tomamos hebra y sacamos ahora sacamos por las dos siguientes hebras por las dos así y así vamos a continuar tomando hebra bajamos tomamos hebra sacamos por las dos primeras sin terminar ya tengo a ver tres puntos tomamos hebra bajamos tomamos hebra sacamos por dos tengo cuatro sacamos por dos tengo cinco y seis tenemos así seis puntos seis puntos sin contar las cadenas de inicio ahora luego que tenemos esto así vamos a tomar hebra y sacar por todas a la vez así ya tenemos listo nuestro primer punto puf de cuatro que vamos a hacer exactamente igual dentro del anillo mágico vamos a tomar hebra y hacemos una cadenita bueno luego que tenemos nuestro primer grupo de seis nuestro primer punto puf nuevamente les voy a repetir lo que vamos a hacer recuerden que vamos a hacer cuatro así dentro de este anillo entonces para hacer el siguiente grupo tomamos hebra bajamos dentro del anillo tomamos hebra sacamos así nos quedan tres hebras en el gancho tomamos hebra y sacamos por las dos primeras hebras así nuevamente saco por dos ya tengo tres puntos tengo cuatro saco por dos cinco seis a ver si ya tengo mis seis puntos luego que tenemos nuestros seis puntos así ahora sí vamos a tomar hebra y sacar por todos a la vez con mucho cuidado ya tenemos nuestro segundo grupo tomamos hebra y sacamos por ahí haciendo una cadenita y así yo voy a trabajar hasta tener cuatro grupos dentro del anillo mágico bueno al completar ya nuestros cuatro grupos así nos debe quedar ahora lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido así miren esta es la parte de adelante donde estábamos trabajando lo que vamos a hacer es ponerla hacia adentro así miren giramos entonces la parte que era la de atrás nos va a quedar así a la vista vamos a cerrar el anillo mágico jalando de nuestra hebra corta y cuando tenemos ya bien cerradita esta parte así nos debe quedar la parte donde estaba el anillo mágico esa parte la que nos va a quedar hacia enfrente hacia adelante la que va a estar a la vista le colocamos una pequeñita perlita y en el centro y se va a ver muy bonito entonces la parte donde finalizamos acá por acá pues en la parte que va a quedar hacia abajo lo que vamos a hacer es un punto deslizado ubicando por aquí la esquina así tomamos hebra y deslizamos así de esta manera unimos ambas esquinas entonces hacemos una cadenita vamos a cortar la hebra un poquito larga así jalamos y vamos entonces a pasar la hebra está donde cerramos el anillo para la parte de adentro por aquí la vamos a estar ubicando hacia adentro podemos hacerle una cadenita por aquí para que no se nos vaya a soltar y le hacemos algunos nuditos aquí con esta hebra que acabamos de cortar entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocar la hebra en una aguja lanera la que acabamos de cortar un poquito larga por eso les dije y vamos a cerrar la que va a ser la parte de abajo esta mire esta parte de abajo la vamos a cerrar haciendo así pasamos una puntada por ahí en cualquier punto tratando de que sea en todo el borde no entonces le pasamos por ahí así en cualquier punto por ahí que se ve le pasamos unas puntadas así cuando ya llegamos al final lo que corresponde es jalar y de esta manera cerramos la parte de abajo le hacemos unos nuditos más recuerden que ustedes pueden hacer la cantidad de su preferencia entonces aquí vamos a cortar la hebra así miren cómo nos debe quedar aquí sólo es cuestión de darle esa forma que queremos esta es la parte que acabamos de finalizar cortamos la hebra va a quedar hacia abajo y esta parte que se ve más bonita que es donde teníamos el anillo mágico esa parte le vamos a colocar la perlita como les dije y va a quedar así en frente bueno amigos miren estuvimos cosiendo pegando cada detalle los frutitos se los estuvimos poniendo así tal cual ustedes ven le hice de tres hojitas y le puse la perlita bien pequeñita ahí en el centro de cada fruta entonces así nos debe quedar recuerden que yo lo trabajé con hilo delgado de un milímetro pero aquí también trabajé uno con hilo de dos milímetros miren la diferencia de tamaño solamente lo hice con dos hojas le hice sus tres frutos y miren cómo quedó trabajado con un hilo de mayor grosor este es un hilo 100% algodón de dos milímetros de grosor entonces miren la diferencia de tamaño le puse unas perlitas pero doradas en el centro entonces ya saben si lo quieren más grande trabajen con hilos de mayor grosor si lo quieren más pequeño trabajen con hilos de un milímetro de grosor así que hemos llegado a la parte final de este hermoso y facilito tutorial espero que se animen a hacer muchísimo ya saben que pueden hacerlo para decoración de muchísimas cosas y les va a quedar muy bonito les va a dar un toque muy diferente así que pues hemos terminado este tutorial de acebo navideño con sus frutos espero que les guste antes de irse que compartan el tutorial para que otras personas también puedan realizar esta bella creación como siempre agradeciéndoles por ver el vídeo hasta el final nos vemos muy prontito en el próximo tutorial cuídense muchísimo saludos y bendiciones a todos